¿Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo? En estos momentos no se trata de hablar de si vicepresidencia sí o no. ¿Cuál es la política que queremos para la gestión de servicios públicos? Porque la sanidad de Castilla y León, como la de toda España, necesita un plan de choque para reducir las listas de espera que ha provocado la pandemia. ¿Cuál es la política económica para apostar por la reactivación? Subir, bajar impuestos. Yo creo que la bajada de impuestos es importante. Pero también creo que es importante gestionar con eficacia, con el gobierno de España, la política agraria común. Esa negociación está sin terminar. ¿Cuál es el futuro para generar oportunidades en el medio rural y luchar contra la despoblación? Sobre todas estas cuestiones sobre las que tenemos que hablar. No sobre el reparto de los sillones.